Música 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 Necesitamos reorganizar el territorio. Esta es una comunidad, como hablábamos al inicio, que cuenta con un tiempo de ya de 25 años de estar fundada y aún no tiene una formalización en sus predios. Y ese sería un tema muy importante a tratar en el día de hoy. Esta esparcelación se ha ido haciendo desde el año 91 el 6 de octubre. Cuando vemos alrededor ahorita, cuando entramos, entramos como 49 horas, me pueden preguntar y ya veremos alrededor de 65 personas trabajando aquí en Nuevo Oriente. Tres convocatorias le hemos metido en correr, que es de mala de nosotros, porque a nosotros nunca nos ha salido ese proyecto de que haya negociación por esta pinta. Gastamos plata, la comunidad de su bolsillo gastó plata, el señor Miguel Rodríguez, que es el dueño de estas tierras, también gastó plata y no hubo solución. Aparecemos nosotros a nivel nacional aquí, era como delincuentes. Ah, pero nosotros seguramente somos unos delincuentes. Nuestros hijos, nuestros nietos de pronto, que son unos delincuentes. Hombre, donde, oye, ¿qué tuvimos que hacer? A don Miguel le tocó hacerlo, buscar el personero y a ir ahí donde este señor Alemán, ahí está, que es mi gran amigo. De que sí fue él el que, por manos de la FARC, le tocó que asumir la responsabilidad. Y a los otros, como acompañantes de Tayo, le tocó firmar a que sí es así. Con la presencia incluso del personero, como decía acá el compañero, con el fin realmente de que se le reconozca, de que no era la delincuencia, sino la organización FARC, que entregó esas tierras hace 25 años a estos campesinos. Y si esas tierras no son formalizadas, no le entrega títulos, no van a haber beneficios por parte del Estado para ustedes. Él siempre nos ha dicho, yo no quiero sacarlos de aquí. Yo quiero que me ayuden ustedes a decirle al gobierno que el gobierno le compre las tierras a él y que nos dediquen a nosotros los títulos para de esa manera poder tener las escrituritas de cada parcelita, porque aquí hay parcelitas desde una Italia en adelante hasta 30 Itarias. Desde ahora les invito a que se reúnan, hagan oficios, hagamos cartas, tomemos fotos, demos datos precisos, cuántas familias hay, cuánta producción hay en total de la vereda, para que el gobierno nacional sepa que mover 60 familias de aquí no es fácil. Entonces, empecemos por esas iniciativas. Esto puede ser un inicio, pero necesitamos mover más, donde podamos traer aquí al menos las agencias realmente que están en este momento encargadas y hacer esos estudios de tierras para que podamos formalizar la tierra. Eso está en los acuerdos, compañeros, no se les olvide que está en el acuerdo. Pues de parte de la alcaldesa, mil disculpas, se le presentó un inconveniente de última hora personal y pues aquí estoy yo recepcionando todo, igual todo lo que yo anote y las anotaciones que se hagan van directamente entregadas a ella. Los propios que uno necesita en realidad no se presentan. ¿Por qué nos tienen miedo a nosotros como campesinos? O nos tenían miedo cuando en aquel entonces que como guerrilleros, ya hoy día no señor, no se puede tratar a uno como delincuente, como guerrillero, porque estamos en un nuevo milenio ahora y que lo estamos viviendo. Porque nos sentimos libres, ya no nos sentimos en esa humillación que tuvimos hace 30, 35, 40 años, no. No, no. Gracias. Gracias.